Ayer te vi, poñita, poñita Caminando por la calle, sola y de sol y en calma ¿Por qué tengo que un tanto herrita? Tú mereces ser amada, querida y no falta calma Si quieres, te quieres, no la llevas Si te gusta, tengo que asustar Sé que te va encantar Si te quieres, yo me entere Si te quieres, voy por ti Tú sabes que por ti no me muero Porque yo por ti amo ti Que tu me dices, te cosas a lo mismo animal Que yo sé que te pueden ayudar A un mundo normal Tu señas que te va gustar Voici la juve Yo no sé ni, yo no sé ni Dos veces Y este verano sonido de enero Dice que no porque eso es una larga Ya llego yo Llego yo y vamos a ver Vamos a ver como él goza Como él goza Él goza con el verde Con el verde El verde africano es Mírala Mírala que linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve Se le ve Yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Ya llego yo Llego yo y ahí vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como él goza Como él goza Se goza con el verde Con el verde El verde africano es Mírala 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 que linda es Linda es Linda es y se le ve Se le ve Se le ve Yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Como él goza Con el verde No me pregunten Si cuando me voy Si a mí me sigue Dizando por donde soy Que me perdonen Si yo me quejo Pero me gusta más Como la canta lejos Soy pacífico Soy caribe Y en Santa Marta Juego fútbol con el primer Quiero cuidarlo Lo voy a hacer Viva Palenque Viva Pamela Ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver Como él goza Como él goza Es goza con el verde Con el verde El verde africano El verde africano Mírala Mírala Y ahí vamos a ver 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 Como él goza Con el verde ¡Gracias! Y ahí llego yo, llego yo, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar, es gozar con el verde, con el verde, el verde africano es. Mírala, mírala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite. Y ahí llego yo, llego yo, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar, es gozar con el verde, el verde africano es.